Bienvenidos al mundo de la cripta Mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos Cuentos, cada uno, más espeluznante que el anterior Te advertimos, que en estos cuentos, no podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad Porque en la cripta, son lo mismo Y ahora, el chombo presenta Los cuantos de la cripta Parte 2 parte 2 Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Cabe tu cocita 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 Yo grito a número 12 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 Aguai Chicks pelean we Chicks pelean we Aguay Chicks pelean we 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 Chicks pelean we